Hace tiempo que eres para mí Lo más importante Desde que te vi A través de tus ojos Descubría que No podía estar lejos de ti La, 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 la Despegamos el vuelo Y la, 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 la Caminamos rumbo al altar De tu mano al cielo Quiero llevarte a viajar En mi corcel de acero Y despertar junto a ti De primavera a invierno Como la puesta del sol con el mar Nos volveremos uno Y en mis brazos irás Hasta alcanzar tus sueños Dice el viento que Sabe que sentí Cuando me miraste Labios carmesí Una luz en tu rostro Revivía en mí Las ganas de cantar La ilusión de vivir Y la, 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 la Despegamos el vuelo Y la, 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 la Caminamos rumbo al altar De tu mano al cielo Quiero llevarte a viajar En mi corcel de acero Y despertar junto a ti De primavera a invierno Como la puesta del sol con el mar Nos volveremos uno Y en mis brazos irás Hasta alcanzar tus sueños Por el momento en el mar Y en mis brazos irás Y en mis brazos irás Vent entrar je poison Yo voy a ver Por el momento en el mar Y en mis brazos irás